¿Qué es un sistema para protegernos sobre los agresores? Hola, yo soy trabajadora sexual migrante y militante activa de la asociación AceptEste. Hoy les quiero hablar de un sistema para protegernos sobre los agresores. Esta es una página web en la cual solo las trabajadoras sexuales pueden inscribirse para poder tener acceso a toda la información sobre sus derechos. Por ejemplo, mediante esta aplicación podemos llegar a verificar mediante la matriculación del auto si la persona se ha denunciado como agresor. Con esta aplicación podemos recibir las alertas sobre la descripción de los agresores. Si alguna de ustedes ha sido víctima de agresión pueden tener información sobre lugares donde nos van a brindar la ayuda sin discriminación, ya sea asociación, hospitales o comisarías. Este sistema de alerta nos va a ser muy útil ya que estemos vulnerables a estos casos. Juntas, sí podemos.